Una lagrima de clórax. Detergente. Ponemos la cobija. Sacamos y ponemos agua nueva pero poco. Aquí lo exprimimos y en la secadora agregamos más agua limpia mientras para eliminar el jabón. Ahora sí volvemos a enjuagar con agua limpia y suavitel. Secamos y listo. Quedó limpio sin gastar tanta agua.